Seguimos en la ley ómnibus. Sí, porque hoy comienza en realidad su tratamiento en el Congreso. Va a ser un día muy movido, a las 14 horas. Hoy, pero no va a ser el único día, sino que en los próximos días va a seguir este tratamiento. Pero ya van a comenzar a trabajar los diputados a la mañana, a las 9. Hoy va a ser a partir de las 2 de la tarde. En un plenario, como te decíamos hace un ratito, de tres comisiones. Que es la de legislación general, la de asuntos constitucionales y la de presupuesto y hacienda. La idea es que estos diputados, que forman parte de estas distintas comisiones, reciban también la visita de distintos funcionarios. Hasta ayer a la noche tenían tiempo, según lo que se había planteado, de formular las preguntas que consideren oportunas. Pero no sabían exactamente estos diputados, Nacho, qué funcionarios iban a venir por parte del gobierno. O sea, los diputados preguntaban y después iban a saber quién iba a responder. De hecho, tampoco se sabía si la presencia iba a ser justamente en el Congreso o si esta comunicación se iba a dar de forma remota. No. Hoy está previsto que estén allí el Secretario de Energía, Eduardo Chirilo, y también el Ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Van a estar primero haciendo una exposición y después respondiendo parte de estas preguntas que realizaron los diputados. Se estima en tres, dos horas y media, tres horas, la participación de cada uno de los funcionarios. Así que van a estar un tiempo largo entre esta exposición y la respuesta. Lo que anticipan desde el gobierno es que, obviamente, los bloques mayoritarios, que son un poco más afines, van a preguntar para sacarse las dudas, para de alguna manera acompañar. De hecho, también es lo que anticipan estos bloques. Pero saben que desde el kirchnerismo y desde la izquierda directamente van a tratar de poner palos en la rueda. O sea, la intención es cerrarse en ellos mismos y no colaborar para nada con el diálogo, por lo menos en interiorizarse sobre las distintas propuestas que forman parte de esta ley ómnibus. En los próximos días, decíamos, va a seguir, obviamente, el plenario, va a participar el ministro del Interior, Guillermo Francos, también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, Sandra Petovelo, que es de Capital Humano, y también va a estar Florencia Misraji, de AFIP, entre otros funcionarios que todavía no está cerrada la lista. Lo que llama la atención también, Nacho, es la ausencia de Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete, y de Luis Caputo, el ministro de Economía. Ellos no van a estar, por lo menos se sabe, no es que después se va a hablar de una ausencia, ya se sabe que no van a estar. La verdad que son funcionarios muy importantes del gabinete. Lo que dicen es que están muy comprometidos con las reuniones que mantienen y las negociaciones con el FMI. Pero la comitiva del FMI se va mañana del país. O sea, les quedaría, si quieren, les quedaría como un margen para poder acercarse al Congreso. No es que están 100% ocupados. Estamos hablando del tratamiento de un paquete, un paquete de reformas muy importantes, y obviamente uno de los temas más importantes que está tratando el Congreso, decíamos, en el marco de estas sesiones extraordinarias. Desde PRO, la UCR y también desde Hacemos Cambio Federal, que suman más de 90 legisladores, un número muy importante, que obviamente Libertad Avanza necesita el apoyo de estos diputados. Lo que dicen es que condicionan el apoyo, están de acuerdo en gran parte de las propuestas, pero condicionan este apoyo a limitar los poderes especiales que se plantean para Javier Milei. Algo, obviamente, que defiende, por lo menos en estas últimas horas, lo defendió Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Dijo que de ninguna manera se intenta avasallar las facultades del Congreso, que es algo que se ha dado en otras oportunidades a otros mandatarios. No lo ve o no lo quiere considerar como algo tan importante como lo plantean estos diputados, que condicionan el apoyo justamente a limitar los poderes que se plantean para Javier Milei. Así que esto empieza hoy a las 2 de la tarde. Va a seguir por los próximos días el tratamiento en este plenario de comisiones. Y obviamente, Nacho, vamos a estar muy atentos a, sobre todo, la presencia de estos dos funcionarios en esta jornada. Ahí estamos, Brenda. Muchísimas gracias.